Al regresar, bolsas ideales para salir de noche. Vámonos a los reflectores de la Bola Flor, adelante. Así es mi querida Gaby, nos acompaña el día de hoy con unas bolsas espectaculares para salir de noche. Gaby, cuéntanos un poquito más y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, mira, esta bolsa es ideal para cuando tú quieres alguna reunión, alguna cena, vas a algún restaurante, incluso de antro, porque trae los brillitos muy llamativos y puedes usarla también con el asa para que sea más fácil. Están espectaculares. Además, otro tipo de bolsa con la siguiente modelo es que traen este tipo de adornos que se ven increíbles, Gaby. Sí, es lo que caracteriza mucho esta marca, todos estos pines que es el estampado que tiene la marca, esos detalles que las hacen únicas y a cualquier lugar que vayas vas a llamar la atención con este tipo de bolsas y colores también muy llamativos. Fíjate que la bolsa se vuelve en el atractivo de tu outfit. Si tú utilizas, vamos con nuestra siguiente modelo para seguir viendo. Si tú utilizas esta bolsa que llame muchísimo la atención, pues imagínate, vas a realzar mucho tu outfit. Por ejemplo, esta combinación, fíjate, está increíble la bolsa. Sí, ya sé. La verdad, y la parte con el colorío, por ejemplo, la chica está vestida con un vestido verde y le combina perfecto porque la bolsa trae muchos colores y la puedes usar con mezclilla, vestida toda de negro, con el color que vestes. De verdad que me encanta, Nicoli, porque ahí van a poder encontrar muchísimos diseños, siempre el ideal para ti. Y además, en este buen fin, por supuesto que no se pueden quedar atrás y traen muchísimas promociones, ¿cierto, Gaby? Claro que sí. Vamos a tener hasta un 50% de descuento en muchos modelos, hasta 12 meses sin intereses. Vamos a aceptar todas las tarjetas American Express, Banamex. Ajá. Oye, de los descuentos que me estabas diciendo, ¿verdad? Hasta el 50% de descuento. Por ejemplo, este modelo que trae esta chica, que es una tipo clutch y que también tiene una asa para usarse en caso de crossbody, ese es uno de los modelos que tiene 35% y 12 meses o 50% al pagar de contado. Además, ahí están los datos en pantalla para que nos busques en redes sociales para mayor información. Muchísimas gracias, Gaby. Bienvenida. Aquí te vamos a estar recibiendo los Reflectores de la Moda. Gracias a nuestras modelos. Ahí los esperamos en Nicoli Monterrey. Gracias a los Reflectores de la Moda. Consejo importante.